Hoy realizamos una jornada, como también hemos hecho en el 2014, quizás la del 2014 ha tenido más fuerza, ha sido un seminario nacional de evaluación de políticas públicas. Hoy también realizamos una jornada en donde presentamos una de esas investigaciones en relación a las estructuras de monitoreo y evaluación. Junto con ello también estamos trabajando en conjunto, muchos de nosotros participamos, de la Red Argentina de Evaluación. Hemos invitado a la Red Evaluar, la Red Argentina de Evaluación, a exponer una de sus investigaciones que también va en la misma línea que la que venimos trabajando junto al vicerector, que se llama Mapa Diagnóstico de la Evaluación. Entonces en conjunto con ello la propuesta era ponerlo en diálogo y someterlo también a un taller para mejorar los aspectos metodológicos, teóricos y políticos de cara a futuras investigaciones. Ya estamos avanzando, apuntando hacia otros aspectos que tienen que ver con las siguientes preguntas. ¿Realmente se ha institucionalizado la evaluación en la Argentina? ¿Cuáles son las estructuras, los ámbitos de gobierno donde se puede notar que la evaluación tiene una institucionalización más firme? ¿Se usan las evaluaciones? ¿Son útiles? ¿Realmente alcanzan para tomar decisiones, para modificar las políticas, para brindar más transparencia de la política pública, para generar mejores diálogos entre los involucrados? ¿Se está avanzando o no hacia un enfoque de derechos? Porque es importante tener en cuenta que en un Estado social lo que cabe como evaluadores es ver no solamente si nuestras políticas tienen buenos resultados, sino también y sobre todo si estamos garantizando derechos o si el Estado está efectivizando los derechos, si las distintas organizaciones se hacen cargo de las responsabilidades que tienen para que estos derechos se hagan efectivos, si los ciudadanos tienen conciencia y practican sus derechos. Me parece una oportunidad excelente para pensar desde la universidad el rol de la universidad en fortalecer las políticas públicas a partir del uso de estrategias de monitoreo y evaluación. Creo que las universidades tienen un rol crucial en ayudar a consolidar la transparencia y la cultura de evaluación de Argentina, no solo por producir conocimiento, sino también por ser la institución que suele formar a los profesionales que van a hacer estas tareas de monitoreo y evaluación. Las universidades están siendo cada vez más partícipes de procesos de cambio y de ayuda a la gestión, no solamente para el propio sistema universitario, sino también para el sistema provincial, nacional. Es fundamental el trabajo que hacen las universidades y es esperable que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales sigan retroalimentando esta relación porque es fundamental. Como universidad que se ocupa de la interrelación entre política y academia, es central que nosotros desarrollemos la evaluación. es precisamente hacer el análisis valorativo de las políticas públicas y hacer investigaciones para fortalecer este análisis.